¡Hola a todas y todos! A este subespacio, programa Noticias Barquisimeto. Ese era Juanes, el que sonaba. Hoy, 31 de enero, 62 de diciembre. 93 dicen. ¿Por qué 93? No sé, así dicen. No, están equivocados. 62 de diciembre, 31 mes de diciembre, más 31 mes de enero. Pero el meme dice 92. Están equivocados. 62 de diciembre, 31 de enero. Le damos hoy martes, martes de bendecidos y afortunados. No tantos como los fanáticos de los Leones del Caracas. Pero seguimos siendo bendecidos y afortunados. Los fanáticos del Deportivo Lara. En nombre de Daniel Alejandro Rodríguez. Este es servidor Elisaúl Sequera. Pedro Montilla acá en el estudio. Carlos Jiménez en la cámara. Queiber Nicolás Montero en el control máster. Adrián Mavares en la producción. Todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González. Quienes a partir de este momento y por las próximas dos horas les estaremos acompañando para llevarles la mejor información del acontecer local, nacional e internacional. Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros a través de este número que ven 0414 y que escuchan 0414 555 9696. Repito, 0414 555 9696. Es el número de contacto. El número favorito. El número que todo el estado Lara se ve. El número que ven a Daniel en la calle y no le dicen Daniel Rodríguez. Si no le dicen Epa, le dicen 0414 555 9696. Ese mismo. Usted puede enviarnos imágenes, textos, videos, whatsapp. Todo lo que está sucediendo en cada una de sus comunidades. Igual que sus comentarios, sugerencias. Hasta los comentarios donde nos dicen Epa, no digan esto. Epa, todos los días los veo. Epa, tal cosa. Allí también es una ventana con respeto, con cariño, pero por supuesto es también un espacio para que usted se exprese. Arroba Noticias Barquisimeto. La página de Instagram. Ciento, más de 130 mil seguidores. Además, una comunidad maravillosa que hace los mejores comentarios. Se habían hablando de mejores comentarios. Todo el mundo está esperando los análisis que nos trae hoy Daniel Alejandro Rodríguez. ¿Análisis de qué? De todo, del deporte. ¿De qué quiere análisis? ¿Qué puede dar luces? Que usted haya filtrado información. Pero es que nadie puede dar luces. Yo se lo he dicho. Nadie tiene información certera. Habla entonces del perreo de Harold Castro ayer en el horror. Si usted dijo que no perreó. No fue ni un gateo. Buenos días. Buenos días tengan todas y todos bienvenidos a Noticias Barquisimeto. Así dijo Pedro. Buenos días, dijo Pedro. Estoy excelente, decía Pedro. Y así estamos todos aquí en Noticias Barquisimeto. Contentos. Alegres de poder estar con ustedes y de interactuar de los temas. De interés de los temas que hoy marcan la pauta en nuestra región. Que hoy marcan la pauta en nuestro país. Recuerden el número de teléfono. Ya Eli Saúl se los dijo. Ahí está también en pantalla nuestro número de teléfono. Para que usted de una vez empiece a interactuar con nosotros. A enviar mensajes. Ahora sí, Eli dice que es perreo. Lo dicen acá al 0414-555-9696. ¿De qué vamos a empezar hablando, Eli Saúl? Daniel, la verdad que yo te voy a decir sincero. No quiero hablar de nada. No tengo la más mínima idea de lo que podamos hablar hoy. Noticias Barquisimeto. Había un programa. Hombre, claro, su humor es negro y es difícil de entender. A pesar de que él es blanco, ¿no? Y una vez llevo una propuesta a CBS. Diga, bueno, tu programa va a tratar de qué? No, tu programa va a tratar sobre nada. Decía él. Porque él hablaba, era de las cosas cotidianas. Y el programa se basaba en las cosas que él hacía con su grupo de amigos. Entonces, bueno, Noticias Barquisimeto, de igual manera, Daniel, trata sobre todo. Trata sobre la cotidianidad. Pero es complicado, Daniel, saber por dónde empezar. Son tantas cosas. ¿Por qué no empezamos por el Deportivo Lara? Es que terminamos ayer hablando del Deportivo Lara. Ajá. ¿Y qué fue lo determinante ayer en las calles de Barquisimeto? Daniel, volvió a la alegría. Lo decía, volvió el pueblo. Pero cómo volvió a la alegría, eso es algo ilógico. No, claro que sí. A las cinco de la tarde todavía esa gente tenía esperanza. A las cinco de la tarde, la fanaticada, los aficionados, aún conservaban algún hilo de esperanza. Todavía la tienen. Hoy la tienen todavía. Uno no sabe si es. Tenemos un día de vida todavía. Bueno, menos de un día de vida. Horas de vida. Jorge Jiménez, si estás escuchando este video. No, ya Jorge no hace nada. Ya Jorge no va a hacer nada. No, no hace hora Jiménez nada. No, vale. Ya, ya, ya no hizo nada. Ya, ya se lavó las manos. Fue la Liga FUTV1, no la FBF. No, la FBF es la que va a resolver el problema del Deportivo Lara. Claro, pero la Liga FUTV1 es presidente de la federación, no de la Liga. Por eso. La Liga es a Kran al más. Y la licencia de clubes es con la Federación Venezolana de Fútbol, con Jorge Jiménez. No con la Liga como tal. A eso me refiero. ¿A qué se refiere? Que no aparece en el afiche el Deportivo Lara es de la Liga FUTV. Correcto. Especialmente de la FBF. Correcto. Pero bueno, no tiene nada que ver que aparezca o no aparezca el logo. No, como que no, Daniel. Increíble. Como que no tiene nada que ver. No aparece. Es un mensaje. Pero ya va. Está muerto el Deportivo Lara. No, lo estoy diciendo que no aparece en el afiche y en el calendario tampoco. Y yo le estoy diciendo, bueno, yo se lo había dicho al mediodía o no se lo había dicho yo al mediodía. Al mediodía de ayer, ¿qué le dije yo en el departamento de prensa? Hermano, van a sacar el calendario. Lo van a sacar de esta manera. El equipo que va a liberar la primera jornada es tal, porque le van a dar, yo se lo dije ayer a las 12 del mediodía. Cuando salió a las 6, 7 de la noche, listo. Y es que ya yo sabía eso. ¿Por qué? Porque todavía le quedan horas de vida al equipo rojinegro. Ayer salió la barra, ayer salió el huracán rojinegro. Tú dices que con la alegría, pero ¿cómo va a salir tu alegría? Yo no vio los videos. Yo le decía a alguien que le pasaba los videos, le decía, aquí les regalo un poema que me mandaron. Los videos son impresionantes. La energía que me comentaron. Y yo la viví a distancia. Porque en tiempo real me estaban mandando los videos. Y de verdad quería, hubiese querido estar allí. Pero bueno, le tenía miedo a la reacción del huracán rojinegro. ¿Eh? ¿Para qué estás haciendo tú aquí? No es que no íbamos a venir. Y broma, tal. Precisamente, a veces decía el compañero ya fallecido del 23 de enero. Y los que estén viendo del 23 de enero, Cruz Blanca y Nueva Segovia, seguro lo recordarán con muchísimo cariño. Cariño, al gran Alibra Suecacho. Y él decía, psicología de perro, psicología de perro, decía él. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando tú le dices a alguien algo al revés, va más rápido y lo hace. Hay memes que dicen, dime que no lo haré y más rápido lo voy a hacer. Palabras más, palabras menos. Y ayer, el huracán rojinegro al menos sintió esa chispa, ese candelazo. Y decidió plenar las calles de Barquisimeto, específicamente la avenida Venezuela con Vargas. Muchos comenzaron a criticar de que estaba yendo poquita gente. Ah, esos poquitos y no sé qué, pero lo suficiente. No, no, al principio había poquita gente. Claro, pero lo suficiente. Luego sí llegó... Cien, doscientas, trescientas personas, Daniel. Mucho más que suficiente. Mucho más que cualquier otras barras de cualquier otro equipo de la Liga Fútbol 1. En su derecho legítimo, ahí ven las imágenes en las pantallas de Somos Televisión. Ahí ven un trapo en honor a Roberto Vidosa, aquel muchacho que falleció en Portuguesa, pero también estaban los de Occidente, los del Norte, los de las barras juveniles, todos los frentes de la barra Huracán Rojinegro, BHR. Ahí están las banderas, algunas con huecos, algunas con el logo, el Deportivo Lara. Un festín de franelas, franelas de todas las generaciones, franelas de todas las épocas, franelas con todos los sponsors de todas las marcas. Por ahí vi una de 100% Banco, vi una de Deportivo Lara Loto, vi una de Tracto América, Massey Ferguson, y así pare de contar. No vi ninguna Ulsper. A lo mejor alguien la cargaba, pero son de las que menos han estado en el mercado del Deportivo del Estado Lara. ¿Qué se consigue con eso? Hay obvia alegría. ¿Qué se consigue con eso? Mover la mediática, mover la fibra de alguna persona que pueda estar viendo, no solamente a nivel internacional, nacional, sino que también a nivel local. Yo lo mencionaba, las autoridades del Estado Lara, y alguien se hacía la pregunta, ¿qué estuviera pasando si en vez del Deportivo Lara fuese Cardenales de Lara? ¿Usted se imagina que llegado el momento en octubre Cardenales de Lara esté en pico de Zamuro? Y esté por no salir y no jugar en la Liga Venezolana de Esbol Profesional. ¿Usted cree que el alcalde de Iribarren no se va a mover de su despacho? Te iba a decir, sale el alcalde. ¿Usted cree que el gobernador de turno, cualquiera que esté aquí sentado en la silla del despacho de la 19 con 23, también, más allá de que no sienta el equipo, más allá de que no sea de acá el Estado Lara, va a buscar la manera de ir a hablar con los oropesas. Mira, es más, no van a esperar. Aló, señor Humberto, venga y se sienta aquí, lo espero el día martes en mi oficina. No, Daniel. Estoy convencido que se irían al estadio Antonio Herrera Gutiérrez desde Barquisimeto a sentarse con los oropesas en un supuesto negado y anuló Mufa, que Cardenales de Lara en algún momento tenga algún problema. Ah, pero como es el Deportivo Lara, no, vénganse la semana que viene, como si esa broma no importara. Entonces, aquí también hay un desprecio, o no, recojo la palabra desprecio, hay un menosprecio por el fútbol larense, por parte de las autoridades que están mirando hacia un lado, están dejando pasar la situación y después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Yo sí creo que la barra del huracán rojinegro, que las categorías menores, padres, representantes, salieron un poco tarde, aún a tiempo, eso sí, aún a tiempo, haber salido ayer lunes, pero sí creo que esta presión en las calles, esta presión mediática, quizás unos días previos hubiese solucionado cosas antes. ¿Sí presiona esto? Sí, claro. ¿Por qué presiona? ¿Qué presiona? ¿Cuál es la presión? Daniel, no es lo mismo ver el diablo, invocar al diablo que a verlo llegar, ¿no? Y no es lo mismo ver a un huracán rojinegro, no es lo mismo ver a aficionados del Deport, no es lo mismo ver a Elisaúle Daniel hablando en las redes sociales, poniendo estados de WhatsApp, haciendo espacios de Twitter que a 100, 200 personas en la avenida Venezuela con Vargas, de manera pacífica, con una protesta legítima, además, con cánticos, mueve la fibra y ahí la gente empieza a asimilar. ¿Qué pasa si nos quedamos sin fútbol de primera división? Muchos dirán, no pasa nada, a lo mejor es verdad, Daniel, pero todos esos niños que hoy en día están en la Academia José María Amor, que están en la Academia Rey, que están en la Liga Unión, en Unidos Fútbol Club, los que están en el Club Atlético Caudare, en Búfalo, los que están en cualquier parte en estos momentos jugando fútbol en las menores, en el Estado Lara, Daniel, no van a tener un equipo de primera división a dónde visualizar. Bien lo decía José María Amor en la entrevista que le hicimos en el Biotel Suite para Noticias Deportivas. Todo el mundo, todos los niños quieren jugar con el Deportivo Lara. ¿A dónde van a ir esos sueños? ¿A dónde van a ir el sueño del niño de 9, 10, 11, 12, 13, 14 años que quiere jugar en primera división? ¿Tú crees que el Portuguesa Fútbol Club le va a dar chance a los jugadores larense? Sí, a uno, a dos, a tres. ¿Tú crees que el Carabó Fútbol Club, por decirte los que están más cerca, Yaracuy tiene ahorita equipo de primera división? No lo tiene. Ni Lara Trujillo, ni Yaracuy tienen equipos hoy, ni Falcón, por decirte, los cuatro, tres estados vecinos, nada más tiene Portuguesa y el Estado Zulia hoy en día con Rayo Zuliano. Pero ¿usted cree de verdad que van a haber otros equipos de primera división que le den oportunidad al talento local? Entonces, señores autoridades, señores empresarios, a los buenos sí. No le dan a 100, pero Daniel, son dos, tres, cuatro. Pero bueno, claro. Pero el malo o el no tan bueno también tiene derecho a progresar, Daniel. ¿Cuánta gente no era mala en el bachillerato y en la universidad son tremendos estudiantes? O ¿cuánta gente no fue mala en la universidad y hoy en día son tremendos profesionales? ¿Por qué? Porque tuvieron constancia, se prepararon. Igual pasa con el deporte. Igual pasa con el deporte. ¿Cuántos peloteros malos no habían y hoy están en las grandes ligas? Por ejemplo, voleibolistas, tenistas, Daniel, porque la constancia y Simón Bolívar lo decía y por eso siempre, yo no sé si en la villa bolivariana está y si lo quitaron yo voy mismo y lo voy a pintar, pero ahí siempre me voy a recordar hace 20 años decía y dice todavía, no sé, Dios concede la victoria a la constancia, se lo dijo el libertador Simón Bolívar. Entonces, que sean buenos o no sean buenos es el sueño de las categorías menores de todos nuestros niños jugar en el Deportivo Lara. Hoy a punto de no se sabe si del milagro, si de jugar segunda división o simplemente desaparecer. En lo particular yo creo que o juega primera división o desaparece. Porque va a jugar segunda división y asumir todas las deudas que debería. Yo creo que es una opción clara jugar segunda división sin pagar las deudas. ¿Qué puede sentir el trabajador que está esperando que le pague? El jugador con esa alternativa. Es muy triste, pero es una alternativa real. Yo creo que la liga es más esto lo voy a decir con responsabilidad. Si el Deportivo Lara y la solución es jugar en segunda y no pagar Daniel te aseguro que más de uno dirá prefiero que el equipo desaparezca. No, no. Porque sería una irresponsabilidad del Club Deportivo Lara. Sería una irresponsabilidad total plena de quien reciba ese equipo y diga yo lo recibo pero no paga nada. No pago nada. es que yo creo que el que reciba no va a pagar al menos que sea un inversionista privado. No lo reciba de verdad. yo como ser humano ética ante todo yo no voy a recibir algo y voy a decir no, yo lo recibo me aprovecho del nombre de la franquicia pero ah, el periodista que le debo plata no, no lo va a pagar. El fisioterapeuta no, ese que se vaya a Freddy Mono. Los esposos que tienen que deben que han quitado Daniel, porque es que aquí hay gente no solamente que no le han pagado gente que quitó fiao el mercado gente que quitó fiao para irse a ver un médico esperando que Khalil Yusef le pagara hoy en día Khalil Yusef está destrozando sueños de familias y de personas que depositaron la confianza en él. Colocamos una balanza son 50 personas o 100 o 200 personas ante todas las personas que están peleando para que el equipo siga. Si no me equivoco eso se llama la ética materialista Interesada No, mentira Disculpe Utilitarista Recojo lo de materialista Eso es eso es lo que usted está planteando Se conoce No, yo no lo estoy planteando hermano ¿Cómo yo lo voy a plantear si yo ni siquiera hace nada? Eso se llama la ética utilitarista Ajá ¿Qué es la ética utilitarista? El bien de la mayoría De la mayoría Ok A pesar de que tú estés por ejemplo usted no ha escuchado que no primero mujeres y niños Claro O no, bueno vamos a tomar tal decisión La democracia Daniel Si tú ganas una elección con 51% Así el otro 49% vaya a llorar a deprimirse a ponerse triste A que le den A que le den la joya Mala suerte Es la ética utilitarista Es el bien de la mayoría La mayoría en este caso decidió Usted está planteando el bien mayor No, pero iba a seguir usted que yo lo estoy planteando Yo lo estoy diciendo que es una opción Sin embargo tenemos en la línea telefónica al presidente de la Asociación de Fútbol del Estado Lara Raúl Álvarez para que nos dé un panorama claro de lo que está sucediendo de lo que ha sucedido Buenos días Raúl Bienvenido a Noticias Barquisimeto Buenos días Daniel También para él y Saúl que a esta hora pues están en su programa muy visto y muy escuchado de la radio y la televisión Larence Gracias Raúl ¿Cuál es la situación actual a esta hora a las 8 y 4 de la mañana del Deportivo Lara? El Deportivo Lara le fue notificado a su propietario desde el día viernes que el equipo no iba a jugar la primera división por no alcanzar los requisitos exigidos por la Liga UBET y la Federación Venezolana de Fútbol en cuanto a la licencia de club Si bien es cierto el Deportivo Lara consignó tres solvencias administrativas estaban sujetas una de ellas a la Cámara de Resolución de Diputas estaba sujeta que se hiciera efectivo el tema económico y además había un requisito de honor que pusieron los propietarios en una asamblea de liga de dueños que el requisito sin un cuanón era pagar los compromisos con los jugadores cuerpo técnico entrenadores de la temporada 2022 sin ese requisito ningún equipo podía podía jugar o podía participar en la edición 2023 tengo entendido que hay muchos equipos que cumplieron en su totalidad otros que no hay otros que han cumplido en un porcentaje poco o mucho hay otros que están terminando de pagar pero el tema del Deportivo Lara es que nunca pagó nada y su porcentaje es de cero en cuanto a ese tema es la razón fundamental por la cual el equipo no participaría en Primera División pero dices una palabra clave Raúl saludos no participaría o sea que no está cerrado el tema no bueno empiezo a hablar con esos verbos de gerundio en futuro por cuanto sabemos que esto es fútbol venezolano y el espacio en el calendario está y hay alguna posibilidad lo que pasa que Daniel Elisaúl es hora es hora de que los flarences de verdad que sentimos el tema del fútbol nos identifiquemos empezando por las autoridades gubernamentales porque al final esto puede ser una decisión política como son muchas y como se ha atendido mucho en los casos de equipos de fútbol profesional a qué me refiero yo aquí tiene que salir una autoridad elegida por nosotros como lo decía Elisaúl el alcalde de la ciudad el gobernador del estado y bueno hacer un llamado primero que el tema legal del equipo se tiene que resolver el actual propietario ni lo vende ni lo traspasa ni lo entrega y sigue jugando a a quemar el tiempo a que lo van a ayudar a que la federación no tiene que escribir sí o sí bueno ya el actual propietario entendió y vio que con él no se van a sentar con él no va a haber ninguna concesión y con él el equipo pues lamentablemente no va a poder jugar primera división habrá que ver si él está en la capacidad de asumir la misma responsabilidad económica y jugar en otra categoría diferente a la primera división eso hay que resolverlo y alguien le tiene que exigir porque si bien es cierto es una propiedad privada claro el equipo es una propiedad privada pero tiene un sinfín de número de relaciones con la sociedad con la sociedad barquisimetana con la sociedad larense aquí se están perdiendo 200 jugadores de élite de categoría de categoría de formación aquí se están perdiendo más de 30 puestos de trabajo de entrenadores la plaza acumular que tiene dos estadios uno en condiciones óptimas y otro en condiciones mínimas pues no va a haber fútbol profesional y desaparecer sobre todo el legado y la tradición de un equipo que nos unió a todos porque si bien la vinotinto nos une a nivel nacional a nivel regional en cuanto al tema de fútbol porque a lo mejor en el béisbol y en el baloncesto solamente el larense nacido acá y crecido está por su equipo de sus amores pero en algún momento pueden ir por otros equipos en el caso del béisbol los leones los tiburones magallanes yo conozco mucho larense que no es de cardenales de Lara pero en el punto del fútbol no conozco ningún larense que no vaya por el deportivo Lara entonces es un sentimiento que se va desvaneciendo es una llama que se va apagando y lamentablemente bueno los actores hemos actuado tarde a eso iba Raúl que mucha gente en la calle dice bueno pero es que se reaccionó muy tarde es más ayer nos escribían ustedes están hablando hoy cosa que no es tan así pero ayer fue que nosotros desarrollamos el tema como tal y así decían de la barra que salieron tarde y así decían de la asociación de fútbol del estado Lara que se movió tarde escúcheme la asociación de fútbol del estado Lara no tiene nada que ver porque esto es pero la asociación de fútbol del estado Lara se está moviendo el tema es que nosotros lo hacemos por una iniciativa propia porque en este estado no hay un dirigente deportivo que más le duele el equipo que yo que tengo ese mi pasado se lo debo todo al deportivo Lara y la gente sabe mis fortalezas mis limitaciones mis logros y mi mi triunfo y mi fracaso al frente de ese equipo a nivel de la dirección ejecutiva como gerente y como y como y como gestor deportivo ahora estoy en otro tema porque el tema de que no reaccionamos Daniel y Elisaúl es una propiedad privada que que pedimos que los propios no sería la situación adecuada porque eso en Venezuela que hay la libertad de propiedad nadie puede decirle a nadie mira yo te voy a quitar tu carro te voy a quitar tu casa o te voy a quitar tu equipo de fútbol ahora bien el señor el actual propietario lamentablemente siguió trabajando en su pensamiento en que le iban a resolver el tema sacó unos uniformes por allí diseñados quitó las redes sociales a los muchachos de prensa quitó las claves de los bancos que los tiene él entonces yo quiero solucionar yo lo voy a solucionar bueno pues si usted es el dueño de su casa usted tiene que pagar el alquiler el condominio los servicios porque esta es su casa ahora bien la casa alberga a cualquier cantidad de niños y de entrenadores y todo es una casa de acción común de acción social a pesar de que la propiedad sea privada pero ya nos cerraron la puerta nos quitaron la luz nos quitaron el agua no nos dejan entrar en el condominio es decir la casa pasa a no ser operativa y daba soluciones a una gran cantidad de personas entonces al final el señor con tanta presión ahora como que sí ahora como que no a estas alturas a las 8 y 5 de la mañana como usted dice Daniel el único responsable del equipo y el único propietario y el único que tiene que responder ante la sociedad larense es el el actual propietario porque él es el dueño él lo compró un buen alivio y él tiene la responsabilidad de estar al frente que sea capaz o que no sea capaz eso es lo que hay que jugar y eso es lo que hay que jugar a eso le iba a decir ya pareciera no hacer nada ya no puede responder a nada y por eso yo siempre he dicho o sea Lara para los larenses o para el que viva aquí o para el que tenga años viviendo aquí para el que se haya casado aquí para el que tenga hijos larense porque eso es lo que está pasando alguien de carabobo con otros orígenes compra el deportivo Lara y a él Raúl lamentablemente a él le sabe lo que opinen los larenses de él lo que estamos hablando de sociedad lo que estamos hablando no siente sentido de pertenencia por ejemplo acá nos dicen buenos días Elisaúl y Daniel se está perdiendo la mejor cantera de Venezuela así lo reflejan las tablas del fútbol y ahí si tiene la asociación de fútbol del estado Lara interés porque pareciera que todos estos niños pudieran estar quedando a la deriva ante una posible desaparición porque tú decías no nos quedamos sin fútbol profesional en Lara ahí está la Academia Rey que es segunda división pero no va a tener la capacidad como para asumir a todas las canteras que tenía el deportivo Lara no, además Elisaúl se pierde una plaza que recibía todos los fines de semana un filial o dos filiales de los equipos profesionales eso era ingresos adicionales para la actividad hotelera para la utilidad de transporte para la utilidad al sector de comida bien sea restaurantes medianos o grandes según sea el caso porque al no haber un equipo en primera división no habrá un juego de reserva no vendrá la Liga Cubes Junior y no nosotros hemos estado preocupados por velar la intención hemos hablado con los paris y los representantes y ellos ellos son ellos dan fe de las actividades que hemos hecho nosotros desde el día jueves o viernes como usted dice preocupándonos por la actividad del futbolista aficionado que si bien es cierto no es responsabilidad de nosotros pero tenemos que asumir el compromiso moral para que esos muchachos puedan continuar porque además el equipo no llega a salir definitivamente empieza el torneo la primera jornada pasa la segunda jornada y el equipo no pudo participar pues definitivamente el equipo murió y que van a pasar con esos muchachos a donde van a ir a jugar a alto nivel porque ya todos los equipos ya están armados y 200 jugadores 200 jugadores de primer nivel no habrá espacio para el mercado futbolístico porque además no se está abriendo una plaza más del fútbol profesional sino que la Liga decidió jugar con 15 entonces definitivamente es condenar al ostracismo a nuestro fútbol aficionado pero bueno esas son las realidades que hay eso es lo que ha pasado yo espero que en el día de hoy haya un pronunciamiento porque hay que recordar en temas legales jurídicos que el Deportivo Lara es un patrimonio regional aprobado por el Consejo Legislativo del Estado Lara en el 2012 cuando obtuvo la estrella que además el diputado Luis Gona Reyes es uno de los firmantes de ese decreto de decreto de fuerza de ley que declara a un equipo de fútbol como patrimonio de su Estado entonces los actuales los actuales gobernantes tienen que rendir cuentas sobre ese patrimonio porque de no hacer nada de no intentar hacer nada de no hacer llamadas o hacer una presión definitivamente estaríamos en la desaparición física y espiritual del equipo Deportivo Lara bueno ahí está ese es el panorama Raúl por último tu opinión sobre el fútbol larense en el sentido de es un cementerio de equipos de primera división tomando en consideración todos los equipos que han desaparecido que han en algún momento surgido tanto en primera como en segunda división y que hoy en día creo que solo el Unión Lara está vivo de resto todos los demás han fallecido tiene algo que ver con nuestra cultura tiene algo que ver con que aquí no hay empresarios de verdad pudientes porque uno ve estudiantes de Mérida y se falleció su dueño pero bueno salió alguien a comprarlo el mismo caso pasó con mineros de Guayana pero con el Deportivo Lara nadie con suficientemente plata salió a a pagar es que acaso no es rentable no es conveniente ¿qué pasa con el fútbol larense que salen los equipos y mueren al tiempo? voy con la voy con su contestándole su segunda pregunta para luego ir a la primera que es la del fondo la del origen del equipo si han habido este el y Saúl inversionistas grupos económicos tanto regionales como nacionales que estuvieron con la intención de comprarlo sin embargo el propietario no llegó a negociar no tuvo capacidad de negociación bien sea por las condiciones de la de la transición económica bien sea porque porque no quiso las condiciones del comprador lo cierto del caso es que los tres que me está hablando usted la UCB estudiantes de Mérida y Minero los dueños anteriores dejaron el equipo por la deuda solamente sin ganar nada se pusieron un paso al costado está una deuda estudiantes de Mérida tiene una deuda registrada de mucho más allá se habla de un millón o más de un millón de dólares mucho más allá de la que pudiese tener el Deportivo Lara pero esos dueños dijeron hasta aquí llegó llegó un inversionista de Caracas y llegó lo compró hizo la transición empezó a pagar al cuerpo técnico a Leo González uno conocido por nosotros y sus jugadores de la temporada anterior que empezó a accionar lo mismo ocurrió en Minero lo mismo ocurrió en la UCB paradójicamente para utilizar otro adjetivo y dejar abierto a la opinión de la gente el único que no pudo negociar el único que no se pudo llegar un inversionista a final término fue el Deportivo Lara con las consecuencias que tenemos ¿quién es el responsable? el actual propietario porque bueno si bien es cierto él es el responsable y él es el dueño debió haber buscado de alguna manera y si no tiene el dinero para mantenerlo debió haber buscado las condiciones o haberlo entregado para que de alguna manera el equipo se hubiese podido salvar en cuanto a la historia del fútbol larense una vez trabajé con Jesús García Regalado que es un gran estadista del fútbol y en un análisis de un artículo que él hacía el estado de Lara tiene una gran una gran característica siempre ha tenido equipos de primera pero una vez se llamaba internacional otra vez Deportivo Lara otra vez Unión Lara una vez Lara Fútbol Club una vez Unión Deportivo Lara hubo muchas modalidades internacional de Lara que fue uno de los equipos del 90 venía el dueño y en vez de mantener la tradición del nombre anterior o de tratar de llegar a las franquicias base compraban otras franquicias y le ponían otros nombres la gente generaba el equipo como un tema de título personal y yo creo que ahí es donde ha habido el problema de que no se ha generado esa identidad y esa indocicracia por un equipo particular ¿qué pasa con el Deportivo Lara? viene de la fusión o viene del traspaso de Guaro de Lara que también fue otro de los equipos que llegó en el 2007 en el 2007 en la expansión la organización de baloncesto asume el equipo de fútbol también y le cambia el nombre a Guaro de Lara pues era una decisión corporativa en ese momento y había Guaro de fútbol y Guaro de baloncesto por ahí Daniel Rodríguez tiene grandes recuerdos del tema así es al terminar el ciclo corporativo de Guaro de Lara tuvo el club vienen unos inversionistas locales y viene cierto Ari García no era no es larense de nacimiento pero tenía más de 10 años o más de 20 años viviendo en el estado y compra y funda nuevamente el equipo Deportivo Lara el Deportivo Lara no se sabe si del año 65 no pero bueno se fundó un nombre que dio una identidad generó una identificación con su gente después las cosas le salieron muy bien en los primeros años Copa Sudamericana el primer año de gestión de Ari luego la Copa Libertadores luego la Estrella luego la traída de esos grandes jugadores el hito y el mito que ha creado ese equipo porque ha sido un equipo que lo ganó todo en una perspectiva de dos años y bueno ahí se consolidó luego llega viene Luzardo y lo asume es decir pasaron 4 o 5 presidentes Arquimiro Cibada el señor el señor Ender Luzardo y al final llega Jorge Andrés Jiménez impulsando el equipo a un nivel otra vez competitivo grande porque hay que recordarle que la gestión de Jorge fue muy pero muy exitosa lo único que le faltó fue la estrella del estadio no más nada pero además de eso fue dos veces fue a dos finales fue a dos finales la perdió pero igual fue a Copa Libertadores de fase de grupo y nuestro estado disfrutó de las mieles de ser uno de los equipos competitivos y su ciudad se dio el lujo de ser fase de grupo por dos o tres años en la gestión de Jorge que creo que son más de cinco o seis años hubo tres Copas Libertadores y una sudamericana es decir que de los cinco años cuatro veces estuvo a nivel de a nivel de competencia internacional ese equipo ha generado ya tiene dos generaciones yo me encontraba en estos días a chamos a equipos de 30 años y hace 10 años tenían 20 años y los chamos de ahora todos los que juegan fútbol pues tienen una identificación natural con el Deportivo Largo que es el equipo de primera división a lo mejor el equipo de segunda tendrá alguna otra identificación pero la gente se mueve por la identificación del primer equipo y eso sus colores al mantenerlo su nombre ha logrado que hoy por hoy sea el equipo de mayor representación a nivel de fútbol y el que ha durado más por el cual duele más ayer en el banderazo de los aficionados había que ver personas mayores estaba por ahí un locutor reconocido de 60 años o más Otto Alvarado Otto Alvarado muchachos jóvenes si el equipo ya empieza a tener fanáticos de 3 y 4 generaciones eso no lo logra en este país solamente Práchira solamente estudiantes solamente Caracas y portuguesas que tienen una una afición muy longeada porque los chamos nuevos no conocen de las victorias del equipo pero es que el mío que tiene 11 años ya vio ganar al Deportivo Lara en partidos internacionales un chamo que tenga 20 años ya vio cuando le ganó a Tolima a los equipos colombianos entonces a través el equipo ha generado una simpatía una una endocracia por la ciudad por el estado tú vas a otros municipios yo estuve en Torre la semana pasada y estuve en Simón Plana y la gente pregunta por el Deportivo Lara ese también es parte de la identificación de un estado que se ha logrado eso eso es eso es el trabajo de muchos años de muchas personas de los medios de comunicación seguir hablando de él porque cuando los medios dejan de hablar para bien o para mal de una institución pues queda en el olvido porque quien recuerda o el canal de comunicación perfectamente son los medios de comunicación estamos en horas críticas yo no diría que el equipo murió pero si está en un proceso de agonía y si no viene un médico con grandes recursos económicos pues para sanear la estructura económica del club pues será difícil entonces mantener a este equipo otra vez en primera división y la ilusión de todos los larenses de ir al estadio bien sea en el Paris Richard o bien sea en el Metropolitano una última pregunta puede ser corta la respuesta ¿cuándo habló usted por última vez con el propietario del Deportivo Lara? ayer en mi primera y única conversación que tuvimos sobre el tema pues sí dándole a entender que era momento de dar de dar su brazo a torcer de salir por la puerta de al lado no por la de atrás ni por la de adelante pero que todavía tenía la posibilidad de salir del tema hay promesas de que sí lo quiero hacer de que no lo quiero hacer esa es la primera situación que el señor entregue el equipo la otra situación es que ente gubernamental lo va a agarrar él me decía bueno yo se lo entrego a la asociación no es que la asociación no va a hacer nada con el equipo ni la asociación podemos ni queremos nuestras funciones administrar un equipo profesional Dios nos salve de esa responsabilidad económica y a pesar de que tenemos la experiencia y sabemos lo otro es que tiene que venir un dirigente político a hacerse tiempo a hacerse de la responsabilidad a pedir a las autoridades futbolísticas nacionales un lazo de tiempo muy corto y a ver que en 8 en 24 en 48 ahora aparezca un inversionista regional o nacional que quiera negociar con ese político la transición del equipo porque el tema es que nadie quiere negociar con el actual propietario si así tengo la plata no va a tener intenciones porque no genera la confianza del traspaso y de la rendición de las cuentas que hay por allí ahora Raúl decía él y Saúl pero porque va a entregar el propietario porque si no lo entrega definitivamente él será el único responsable aquí se acaba porque la liga ya habló la federación ya habló inclusive viene una medida disciplinaria por allí entonces cuando yo tengo un ferrar ¿lo van a declarar personas non-gratas? bueno pero es que esos son simbolismos yo lo pudiese declarar él y Saúl pero no soy la persona porque no soy el dueño de la ciudad eso lo hace un alcalde o eso lo hace o eso lo hace un gobernador yo lo pudiese declarar persona non-grata para que no entren las instalaciones de la asociación de fútbol que esa es mi jurisdicción excelente no se hace nada con simbolismo lo que hay que hacer es practicismo y además después tiene que venir un tema legal porque de verdad si se comprueba que hizo todo lo que dice que la gente dice que lo hizo pues tendrá que tener responsabilidades legales porque de verdad estamos al frente de una persona que no solamente que lo hizo mal sino que además cometió supuestos y algunos de fraudes hablan de captur falsos yo no sé si eso sea cierto pero hasta los mismos trabajadores y jugadores hablan de captur falsos ya eso por si es un delito Elisaúl usted que es contador público en nuestros tiempos cuando uno giraba un cheque sin fondo de la famosa chequeera del banco latino voy a nombrar un banco por no llamar el banco latino el banco la guaira el banco la guaira por decir un nombre usted emitía un cheque sin fondo y no lo cumplía y el el que lo ofrecía el que lo recibía iba a PTJ o iba a una fiscalía y usted metía en un problema porque era presunta un delito presunta estafa creo que era el tema ¿no? bueno el tema electrónico ahorita la ley electrónica en cuanto a transiciones y todo creo que faculta eso pero bueno eso es materia de los organismos de eso es otra cosa Elisaúl y el llamado también para si alguna persona se siente infectada porque lo engañó no espere que Noticias Barquisimeto o la asociación le vaya a solucionar el problema vaya a una jurisdicción ordinaria y meta una denuncia porque es que ya no va a cobrar propongo desde aquí en Noticias Barquisimeto es que ya no va a cobrar claro pero propongo en Noticias Barquisimeto crear el comité de víctimas de Khalil Yusef o el comité de víctimas del propietario del Deportivo Lara y se arma un comité de víctimas y en bloque Daniel porque quizás Pedro Pérez que le deban por el mantenimiento de la impresora no va a lograr nada de manera solitaria pero si vamos en bloque un comité de víctimas ante el Ministerio Público ante la Inspectoría del Trabajo ante la Fiscalía General de la República quizás haya un poco más de oportunidad Elisa Hula ante la Federación Venezolana de Fútbol porque ya tiene tres organismos de temas disciplinarios legales está la Comisión de Ética está la Comisión de Integridad está el Consejo de Honor pero hay que meter las denuncias porque los organismos no pueden actuar por pura especulación o por pura noticia crímine no comprobada porque sale un Twitter o porque sale un tema en una web no, hay que fundamentarla porque ojo el tema es muy fuerte y muy grave de comprobarse que eso es verdad y de que él cometió esto eso es penado tanto a nivel deportivo como a nivel legal pero no solamente hay que decirlo y chismearlo sino hay que justificarlo alguien tiene que poner algo por escrito yo fulano de tal recibí esto y me siento defraudado me siento estafado y a partir de ahí iniciar las averiguaciones correspondientes esto es en un país en un país claro donde se quiere hacer justicia porque aquí lo que se quiere es que se aclare la situación porque bueno el equipo se perdió nadie cobró y nadie es responsable ¿cómo es eso? ¿quién es el responsable? solamente una persona porque además en la asociación civil aparecen aparecen dos personas donde deberían haber cinco siete personas pues una asociación civil solamente hay dos personas responsables bueno esas dos personas responsables que tuvieron que tuvieron el control del equipo que fueron los representantes institucionales y legales del equipo durante este año son los que tienen que responder porque la gente responde en un negocio en la buena o en las malas si el negocio hubiese salido bien si el equipo tuviese en Copa Libertadores me imagino me imagino lo orgulloso que tuviese el señor pero es que el negocio no salió así de esa manera porque quería repetir lo que se hizo hace diez años hace doce años ¿no? estábamos en crisis económica y todo con los eventos internacionales el equipo se apagó esa fórmula funcionó hace diez años porque entre otras cosas habían otros elementos y eran otras condiciones este año doce años después lamentablemente esto no es un tema de lotería ni del azar porque el fútbol hay que trabajarlo le faltaron los detalles para que él pudiese haber sobrevivido con los ingresos internacionales al no y eso le pasa a la mitad de los equipos venezolanos los equipos que no van a eventos internacionales lamentablemente sus inversionistas tienen que seguir costeando la inversión para que en algún momento pudieran recoger los puntos económicos a través de ingresos internacionales listo muchísimas gracias Raúl Álvarez presidente de la asociación de fútbol del estado Lara portes en bien hagan bien es el momento de que la gente pueda 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 manifestarse en buena ley buscar reivindicaciones de los derechos de los chamos que están por allí a lo largo de la semana estaremos hablando sobre algunos temas y hoy nuestros líderes regionales hoy puedan ejercer ese liderazgo que le hemos otorgado para que sean nuestros representantes porque al final de cuentas yo siento que un tema de reflexión política pudiese estar salvando al equipo deportivo Lara no será así cerramos una historia muy bonita de un equipo de fútbol que lamentablemente lamentablemente cerró su puerta o va a cerrar su puerta en los próximos días bueno muchísimas gracias era el contacto telefónico con el presidente de la asociación de fútbol de el estado Lara Raúl Álvarez hablando acerca de lo que sucede con el deportivo Lara más allá de que aparezca una autoridad como ya se tiene previsto que sucede el día de hoy tiene que aparecer es el señor Khalil Yusef acá en el estado Lara porque si él no viene nada se podrá hacer dependemos horas de que Khalil Yusef sea iluminado y de alguna manera aparezca en Lara y diga salven el equipo mira Daniel tómenlo yo le voy a ser sincero hoy martes 31 de enero yo me siento corresponsable de esta situación del deportivo Lara que estamos a punto ni siquiera de jugar de primera es desaparecer porque no sé si vamos a tener la plata para asumir las deudas y si no asumen las deudas pues que yo le dije que no Daniel pero es que no podemos promover la irresponsabilidad de que asumir un equipo y no pagarla eso no existe eso es lo que va a pasar increíble yo siempre eso le digo yo cada vez que conozco más al fútbol venezolano más quiero al béisbol yo se lo he dicho no creo me niego a pensar que los empresarios del fútbol y la gente de fútbol piensa de esa manera imagínese me siento corresponsable porque todos hemos actuado muy tarde a pesar de que lo venimos alertando desde octubre de declarar persona non grata ese guaro porque ya sabíamos ojalá hubiese estado equivocado ojalá hubiese estado equivocado 0414 555 9696 la pausa la primera en noticias de Barquisimeto regresamos con mucho más de Barquisimeto de Barquisimeto regresamos a noticias a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM en el primer corte conversábamos sobre el Deportivo Lara escuchábamos las palabras del presidente de la Asociación de Fútbol del Estado Lara Raúl Álvarez dándonos un panorama claro de lo que sucede con el equipo de primera división del fútbol venezolano de nuestro Estado Lara el rojinegro el Deportivo Lara quien como lo dijo el mismo presidente de la Asociación de Fútbol Raúl Álvarez vive horas bajas no ha muerto no ha desaparecido pero vive horas agónicas algún médico puede llegar a salvar al paciente así lo dijo el presidente de la Asociación de Fútbol del Estado Lara ahora tenemos en la línea telefónica al licenciado José Israel González muy buenos días licenciado bienvenido bendito día amén 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 hoy 31 de enero bueno por cierto que quiero felicitar a toda la gente todos los profesionales que de una a otra manera estuvimos vinculados con niños cantores televisión del sur estamos aniversarios 31 de enero allí nacimos como periodistas que bueno 31 de enero de 1987 36 años a los que yo voy a cumplir bueno allí nacimos que después se expandió hacia Lara hacia Carabón estamos en celebración y quise participar como eventualmente lo hago gracias que me lo permiten por esta vida porque muchos piensan muchos creen que el tema del Deportivo Lara es un capítulo exclusivo de fútbol venezolano y que por sentir erróneamente los que creen que es así pues entonces ese comentario la opinión los puntos de vista deben ser exclusivos de expertos en el fútbol y no es así los expertos en fútbol saben de estadísticas trayectoria de jugadores sistema de juegos sistema de juegos pero hasta ahí esa es una parte del fútbol una pequeña muy pequeña parte del fútbol porque esta disciplina universal involucra el ser humano y todas las emociones y la racionalidad que el ser humano pueda manifestar cuando hubo la crisis bancaria y de bienes y raíces en los Estados Unidos que era Obama presidente aquello fue una crisis un crack financiero que de tal magnitud y de tal afectación a las personas que está huido que tuvo el gobierno el estado norteamericano que intervenir y auxiliar y auxiliar a los dueños de las corporaciones que habían generado una quiebra creo que JP Morgan una de ellas y Lehman Brothers creo que era la otra estaban quebradas las corporaciones más no su accionista porque cuando hicieron la reunión en Washington que Obama los convocó a todos no cabían los aviones en el aeropuerto de Washington y él les decía pero bueno como es que están quebrados y aquí no caben los aviones claro quiebren las corporaciones más no su accionista hay un órgano rector en el sistema financiero venezolano de la de la actividad bancaria que es la Sudebank la superintendencia de bancos regula es el ente rector que supervisa que fiscaliza que vigila que la actividad financiera en Venezuela esté sana no esté plagada de irregularidades de trampas y de estafas y aquí ha habido casos de la necesidad ante la quiebra de banco de auxiliar directamente para garantizarle los ahorros a los clientes bancarios cuando Caldera se cometió el error de auxiliar a los dueños de los bancos y se robaron la plata el presidente Chávez vivió una crisis financiera y decidió pagarle directamente a los ahorristas y no darle dinero a los dueños de los bancos porque tenía la presunción que se lo iban a robar el fútbol venezolano tiene un ente rector que es la federación venezolana de fútbol y la federación venezolana de fútbol no se puede lavar las manos ni abstraerse de este crack financiero que involucra al deportivo blanco además por muchas razones no solamente por ser el ente rector del fútbol que tiene que velar por la sana administración de la disciplina en Venezuela sino que además su actual presidente Jiménez fue dueño hasta no hace mucho del deportivo blanco entonces el presidente de la federación venezolana de fútbol por ser líder del ente rector de la disciplina en Venezuela y porque además estuvo involucrado en la marca como propietario está obligado moralmente a fijar posición contundente y no solamente en un comunicado que exprese la opinión del ente rector sino que está obligado a desenmascarar a revelar lo que realmente está pasando con el deportivo Lara y sus dueños porque ahora los que expresan y dicen que ya basta que el estado se esté metiendo en el sector privado pues el deportivo Lara es una empresa privada quebrada que la quebraron su dueño pero entonces hoy esos mismos están pidiendo a Grito que el estado salve a la equipo un gobernador un político ahí si es bueno el estado ahí si te necesito estado para que vengas a meterle plata a una empresa privada que unos avispados la quebraron entonces es una gran contradicción porque lo que no existe y por ahí Elisaúl creo que medio dibujó lo que quiero reafirmar hoy lo que no existe es que el estado le meta plata al deportivo Lara para salvar a una empresa privada y los dueños queden liso y no se les toque el bolsillo eso es lo que no debe ser y el estado venezolano auxilia financieramente al deportivo Lara hay que hacer que los dueños paguen de su peculio de su dinero parte de esa estafa porque no pueden quedar como si nada hubiera pasado el estado el bendito estado a meterle vano a la empresa privada a expropiarlo ahí si es buena la expropiación ahí si es bueno el papá estado ¿entiendes? cuando cuando el privado no supo administrar no supo gerenciar una empresa no supo qué hacer con el dinero que él entró entonces ahí sálvame estado porque tengo entendido muchachos que por allí hubo un médico que no fue José Gregorio Hernández pero sí que intentó rescatar al deportivo Lara llamado Jorge Hernández pero cuando Urgo revisó parece ser que consiguió peor de lo que suponía en el tema deuda y como que dijo ya vamos esto no fue lo que me contaron esto no me lo habían dicho entonces concluyo esta parte de mi intervención diciendo que la federación venezolana de fútbol no puede estar ajena a esta situación y tiene que pronunciar y condenar lo que está pasando con el deportivo Lara porque además repito su actual presidente fue hasta lo hace mucho dueño de ese equipo y tiene que hablar tiene que decir muchas cosas y lo otro si el papá ha estado ese que condenamos permanentemente porque se quiere meter en todo salva el equipo los dueños hay que tocarles el bolsillo muchachos así es licenciado y agregaría llegó a la presidencia de la federación venezolana de fútbol gracias a esa gestión exitosa en el deportivo en el deportivo Lara es decir el deportivo Lara fue su trampolín para llegar hoy donde está entonces concuerdo y secundo lo que usted está comentando además un secretario general de la federación venezolana de fútbol que fue el gerente del deportivo Lara durante muchísimos años porque no solamente vamos a decir que Jorge Jiménez allí también está David Quintanilla allí también está José Antonio Quintero todos ellos Larense está Sabrina Suárez que claro uno con mayor menor responsabilidad dentro de la federación está Luis Jiménez Luis Jiménez hay mucha gente Luis Álvarez están los Larense están licenciados hoy hoy el fútbol venezolano está dirigido por nacidos en la tierra del general de división Juan Jacinto Lara y precisamente cuando muchos pensamos que era el mejor momento histórico del estado Lara está resultando que es uno de los episodios más negros en la historia de nuestro fútbol Larense bueno pero es que Elisaúl lo que tú estás diciendo está describiendo es más trágico aún es más lamentable es decir cuando cuando el ente rector del fútbol venezolano tiene la mayor cantidad de la gente en su directiva se van a quedar sin equipo es cuando muere el equipo de Lara epa epa eso es muy grave es así se llevó sirvió de pivote para que llegaran bueno cuidado si no termina esto más bien de lanzarnos al barranco por eso que se tiene que pronunciar el silencio no puede ser la mejor forma de 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 asumir esta situación entonces es muy grave la cosa no es solamente por lo que piensa el fanático es que esto que tú estás diciendo es más grave entonces el deportivo Lara la marca que tiene dolientes en miles y miles de asesorados está en cuidados intensivos falleciendo mientras el ente rector con una mayoría de la lente no dice nada epa muy grave muy muy lamentable ayer se pronunciaban a través de estados de whatsapp con un corazón partido no puede ser todos Alejandro Sanz no no puede ser pero bueno muchachos parece que se pusieron de acuerdo y varios de ellos en su estado de whatsapp un corazón partido eso es una irresponsabilidad en las historias de instagram y demás no puede decir no porque nosotros no tenemos nada que ver porque usen la empresa privada como que no tiene nada que ver que es la rectoría del fútbol es como que su deván se lave las manos frente a la quiebra de un banco no puede ser entonces epa aquí tiene que haber posiciones más directas más claras ¿entiendes? y es muy lamentable lo que está pasando entonces todos esperando sentado al papa estado que los venga a salvar caramba así cualquiera más buena así cualquiera ministra y quiero la marca el estado me salva caramba ahora bien muchos dicen que aún hay esperanza pero cuál es la esperanza no lo sé no lo sé pero es lo que todavía la gente están como Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en el Titanic un empresario exitoso aferrados a esa tabla como que el mundo ya un empresario exitoso la esperanza es tal cual que llegue hoy una autoridad de acá del estado Lara del gobierno regional del gobierno municipal y pueda sentarse con el dueño del equipo ¿para qué? ¿para qué? bueno ¿para qué? le estoy explicando la situación pueda sentarse con el dueño del equipo el dueño del equipo ceda en cuanto a saber que con él ya el equipo no puede existir de acá las autoridades o la autoridad que se siente con el dueño del equipo llamar a la federación comprometerse en la federación y allí luego de todo esa esa trama pueda aparecer un empresario privado como Jorge Hernández por ejemplo es que Jorge Hernández apareció bueno y que vuelva a aparecer entonces no pero es que él apareció pero el problema ya bajamos y pico el problema son las deudas Daniel claro pero por eso le digo y quién va a pagar eso claro lo que pasa es que yo entiendo que no solamente las deudas el actual propietario también quería buscar una buena tajada de esa parte él tiene que saber que tiene que renunciar a eso está bien está bien pero la pregunta es la siguiente ¿quién va a asumir las deudas? el empresario el empresario que considere entonces está la pregunta Daniel ¿qué tiene que ver el gobernador en eso? mediador creo yo mediador ¿para qué? si es un tema de accionista de empresa privada claro pero afecta afecta a la sociedad clarense bueno ya va aquí lo que hay hay que pronunciarse ¿por qué? porque ni el gobernador ni el alcalde tienen la culpa de eso no, no, no es que nadie está diciendo que tengan la culpa pero si si vemos prudente porque no es salvar el licenciado el deportivo Lara es hacerlo por la afición por el que la afición termina siendo el pueblo del estado Lara ahora si las mediaciones te voy a quitar el equipo y vas preso ahí sí ¿por qué? porque bueno porque el tipo tiene que alguien tiene que ser responsable de lo que está pasando yo he etiquetado yo he etiquetado a Tarek Williams yo lo he etiquetado a Tarek Williams licenciado ¿cuántas veces ha pasado esto en el deporte venezolano? ¿qué presidente de federación está preso? ¿qué preso? por la FIFA no por Venezuela el de triatlón y se fue del país el único de resto todos son corruptos todos han robado todo se ha sabido y no ha pasado nada en el deporte venezolano no estoy yo estoy dando mi punto de vista ahora el Estado no puede poner esa plata a cambio de nada porque lo que no existe es que tenga el Estado que auxiliar una empresa privada quebrada y el dueño que la quebró a verlo tranquilo no, no pasa nada tomen el equipo y me voy no señor momentico ya yo le expliqué y le vuelvo a explicar la única solución y donde puede ayudar alguna autoridad sea alcalde gobernador de Lara es la siguiente sentarse con el dueño del equipo que el dueño del equipo pueda entender que con él ya no hay equipo ya la federación no se puede sentar con él ya no hay ningún empresario que se pueda sentar con él luego de eso el gobernador llamar como autoridad a la federación y allí comprometerse de allí comprometerse a que a que a que se va a solucionar el tema de las deudas de la plata con un empresario privado ahí en la federación va a decir listo señor gobernador listo señor alcalde y si no aparece el empresario privado ah bueno ya ahí es culpa del gobernador aquí la gente está diciendo o jorge hernández o alejo el tornillo del tunal esos son los que tienen cobre cuando eso pase hoy pero escuchen cuando eso pase hoy que aparezca jorge hernández cuando eso pase hoy que aparezca jorge hernández daniel daniel y el gobernador o el alcalde se meten directamente en el problema van a tener que asumir las consecuencias de lo bueno o lo malo que quieren como resulta porque le va a meter la culpa a uno de ellos van a decir correcto se metió y esto se fíjese peor es así ellos tienen que ser pero es que ya peor no puede ir licenciado tienen que asumir el riesgo de ser el héroe del héroe del fútbol en Lara tienen que asumir el riesgo o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano claro eso se dijo en el Batman el caballero de la noche mañana Daniel mañana el gobernador o el alcalde por meterse donde no lo han llamado quedan como los villanos claro que sí ayer la protesta en la Venezuela con Vargas pero déjeme terminar el gobernador y el alcalde el isaúl pero déjeme terminar la idea porque si no la termino no podemos así se meten en el problema entonces pueden quedar como los villanos y el dueño que lo quebró pasa a ser bueno bueno ahí está entonces le lavan la cara a el que quebró el equipo como no como no como no no pero si si los han llamado ayer la protesta fue por eso pero ya aquí pasó ya Reyes Reyes salvó al equipo ya Henry Falcón salvó al equipo porque no pueden los de hoy en día hacerlo ya esto ha pasado esto no es nuevo como lo salvan igual lo ha salvado de igual manera Henry Falcón lo salvó con plata Reyes Reyes lo salvó con plata lo salvó metiéndose lo salvó nombrando a los patrimonios Daniel Daniel cuando había plata cuando había plata cuando había plata un gobernador no está para eso un gobernador establece las condiciones escúchame ya va pero que déjame terminar un gobernador usted no ha terminado yo ni he empezado un gobernador está para crear las condiciones para que el fútbol se desarrolle en buena ley pero no para pagar la deuda es que no la va a pagar va a ser nada más el mediador ellos no van a pagarla ellos tienen que ser el mediador convencer al dueño hablar con la federación convencer a la federación y después que aparezca ¿y por qué no es mediador la federación? ¿por qué el gobernador no es la federación que es el interrector directamente que conoce del fútbol y sabe cómo se bate el chocolate ¿por qué la mediación no la hace la federación? ¿por qué tiene que ser el gobernador? pregunto ¿quién maneja los expulsos del avionotismo? ¿quién maneja los ingresos de la parte comercial del fútbol venezolano? la federación ¿por qué no hace la mediación la federación? pregunto es el ente llamado a intervenir llamado a intervenir como órgano rector y eso propiciar la posibilidad que un grupo de empresarios asuma la marca pero eso sí pero que el estado ¿dónde debe intervenir? llamar a este señor para venir acá vamos pagar lo que tenés que pagar el daño que hiciste ahí si es el estado venezolano las instituciones la fiscalía los tribunales vengan acá tú no te puedes ir creaste una situación irregular un escándalo no puedes quedar niso ahí entra el estado a que se cumplan las leyes pero la federación es el ente obligado a intermediar entonces la federación con corazoncito así cualquiera ¿por qué la federación Daniel no asume la intermediación en este conflicto? no es que no tiene que hacerlo no tiene que hacerlo a lo mejor intentó asumirla y no se dio no lo sabemos porque fíjese entonces ¿para qué Noruega interviene o para qué México interviene entre el diálogo entre Venezuela entre el gobierno venezolano y la oposición? así es todo suma licenciado así es ¿por qué el gobernador Adolfo Pereira o por qué el alcalde Luis Jonás Reyes Flores pueden negarse a ser los posibles mediadores? no, yo no estoy diciendo que pueden negarse o sea yo lo que estoy diciendo es que la federación tiene la primera obligación de intermediar y los otros la segunda la tercera la última pero la gente tiene esperanza en que sus gobernantes gobiernen y una manera también de gobernar a nivel deportivo es poder generar las condiciones de ser posibles mediadores como lo hace la Cava la Cava lo hace claro como lo hace el de Laragua también lo hacen ¿qué proponen ustedes? ¿el gobernador llama a quién? a una reunión ¿a quién llama? al dueño del equipo al dueño del equipo el dueño del equipo va ¿a quién más va a llamar? ¿a quién más va a llamar? ¿a quién más va a llamar? en la reunión tiene que estar dueño del deportivo Lara ajá presidente de la asociación de fútbol presidente de la asociación de fútbol del estado Lara ajá presidente del instituto del deporte del estado Lara ajá gobernador del estado y presidente de la federación venezolana de fútbol sí, bueno, también también no, no, no no, no, no no, no, no también no tiene que estar aquí después de esa reunión van a llamar al presidente de la federación venezolana de fútbol ajá en esa reunión ¿qué discuten? el destino del deportivo Lara ajá y el gobernador le dice al dueño mira, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, 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 no ¿y qué le dicen? no, mira ya contigo el equipo no va a seguir que si tú no quieres entregar si tú no vas no vas a hacer nada va a desaparecer el deportivo Lara el deportivo Lara es patrimonio del estado Lara tal y yo como gobernante no puedo permitir que el equipo desaparezca si tú no quieres bueno, hay una gente que está dispuesta a hacer acciones legales no me damos humo no me damos humo ya va, ya va, ya va ya va me tengo ahí y el dueño dice bueno, sí, gobernador lo que pasa es que tengo dos millones en deuda préstemelo así yo asumo tus deudas yo asumo tus deudas pero un empresario licenciado un empresario asume los riesgos de comprar una empresa y el deportivo Lara es una empresa ya va, ya va hasta ahorita en la reunión que ustedes me describieron no había un empresario en la mesa no, no la hay no la hay es que la primera reunión es entre ellos cuatro ajá entonces Daniel el dueño dice bueno gobernador esta empresa es mía bueno, está bien expropiera pues o no sé ajá ¿qué hace el gobernador? no, no no la va a expropiar ajá ¿qué hace el gobernador? no, bueno es garante licenciado ¿de qué? de que la la transición del equipo la venta el respaldo va a ser lo más transparente posible ¿garante de qué? ¿qué va a garantizar el gobernador al empresario que aparezca para comprar el equipo? ¿qué le garantiza? el apoyo del estado Lara el apoyo institucional el apoyo de infraestructura el apoyo de lo que representa contar con el apoyo de un gobernador que es la máxima autoridad de la entidad entonces el gobernador le dice al dueño bueno está bien pero ya va dame tu plata en tu bolsillo para cubrir parte de la deuda ¿lo va a hacer? porque si no pero es que Calil Jusset tiene algo es el dueño del Deportivo Lara eso tiene valor él se va a sentar en la mesa siendo el dueño del Deportivo Lara claro ¿y la plata quién la pone? él no va a poner en su bolsillo parte de la deuda no la va a poner no la va a poner claro pero es que va a tener que entregarlo y venderlo al precio justo el Deportivo Lara hoy tiene un valor para mí hoy el Deportivo Lara vale lo que vale su deuda es decir si él debe un millón de dólares el Deportivo Lara vale un millón de dólares ah si un empresario no considera que el Deportivo Lara no vale un millón de dólares listo desaparece el Deportivo Lara entonces que primero el Deportivo Lara como empresa privada resuelva su pedo frente a la Federación primero ahí primero ahí pero la Federación ahora no se puede ya demostró que no lo van a resolver de manera bipartita por eso estamos pidiendo algo histórico que usted sabe una reunión tripartista licenciada o sea eso no estamos descubriendo el agua tibia eso ha sucedido en la política mundial y a través de los siglos y de los siglos y más ahora en Venezuela que tiene que triangular todo claro es así así se va a triangular el Deportivo Lara con gobernador alcalde o con quien en realidad aparezca y de la cara yo 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 estaría de acuerdo con ese escenario si el que quebró la marca responde con su dinero ven es que va a responder al vender el equipo de lo contrario sería el cahuete a la trampa pero es que va a vender el equipo estamos de acuerdo con usted Cali no puede seguir siendo el presidente del Deportivo Lara le van a hacer un gran favor es que le va a vender no es que le van a hacer el favor del siglo por favor no 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 es que lo va a vender porque no lo tiene en venta sino que está o gauta hasta aquí incluso la gran la gran ya ustedes saben qué y entonces ahora aparecen los salvadores y él dice vengo me salí del peo caramba que bueno no que sabroso no 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 usted prefiere que el Deportivo Lara muera no yo no entonces no no yo no pero pareciera que usted no 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 está contribuyendo en nada positivo a rescatar el Deportivo Lara porque yo no estoy hablando como fanático yo estoy tratando de razonar lo que allí está pasando al fanático a lo mejor le están mintiendo humo ¿me entiendes? ¿qué pasó allí? ¿quién es el responsable o quién es de esa trampa? y tienen que pagar y no sacaron el vaporón y se van tranquilos y no pasó nada no no puede ser no puede ser Guaidó sigue libre no está bien es otro tema y yo no veo que la gente esté exigiendo o sea o muy poco y así con esa contundencia de que Guaidó tiene que pagar ajuro tal la gente está pidiendo que liberen los reales bueno ese es otro tema hoy el gobierno venezolano pide es que liberen los reales de Citgo y del Banco de Londres yo no veo que pidan la cárcel de Juan Guaidó no pero yo tampoco yo tampoco creo considero justo que el tipo que quebró la marca ¿verdad? le lleguen ahora y digo no tranquilo no va a pasar nada aquí está ¿qué prefiere usted? que pongan a Guaidó preso o que liberen la plata de Estados Unidos y del bloqueo financiero que levante las sanciones y el bloqueo económico yo te estoy hablando del deportivo Lara usted está interviniendo y le hago la pregunta ¿qué prefiere usted? que Guaidó esté preso o que liberen las sanciones y el bloqueo económico que si van a salvar el equipo ¿verdad? que si lo van a salvar que no salven el dueño al que la quebró que salven el equipo pero no al dueño ¿qué prefiere usted? que Juan Guaidó esté preso o que liberen las sanciones y el bloqueo económico que sea candidato para que vea que electoralmente era normal entonces si usted le da la oportunidad a Juan Guaidó ¿por qué no darle la oportunidad a Khalil Yusef? ¿quién es más estafador? ¿de qué? ¿de qué? ¿la oportunidad de qué? de que venda el equipo y ya listo lo vendió y con esa plata que lo venda todo el mundo cobra ¿y quién pone la plata? el empresario que asuma riesgo está bien está bien el empresario que llegue es una inversión es un riesgo el empresario tiene que saber si ese riesgo le conviene o no le conviene que aparezca Jorge Hernández y que esté pendiente por si llega Khalil Yusef a hablar con el gobernador porque ese es otro o con el alcalde o con el dirigente que esté aquí político porque no sabemos si él va a venir ok voy voy con lo siguiente pues atención ajá atención no voy a vender humo voy a hablar voy a decir algo aquí que no sé si va a tener incidencia o no hoy martes 31 de enero regresa a Venezuela el empresario Jorge Hernández listo échale el cuento y pásale el video de noticias barquisimero ya va ya va ya va ya va ya va ya va en ese momentico ya va ajá como yo sé que la divina pastora hace milagros mañana a las 8 de la mañana muchachos y esto es noticia de titular para el periódico la divina pastora visita el domo bolivariano ajá por primera vez la divina pastora visita el domo una instalación deportiva como esta 8 de la mañana misa en el domo bolivariano o la imagen de la divina pastora y allí en esa misa donde la virgen puede hacer milagros está Jorge Hernández listo quien quien atención tiene las mejores intenciones de seguir promoviendo el deporte en lara es una persona exitosa y ganadora y que además mantiene 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 vivas las aspiraciones de comprar el deportivo lana todavía tiene esa esperanza todavía todavía es posible que el empresario deportivo exitoso con mentalidad ganadora llamado Jorge Hernández pueda salvar al deportivo lana listo hoy la divina pastora mañana en el domo hay que hacerle llegar el link del programa de hoy a Jorge Hernández para que tenga el panorama claro y bueno ahí tienen esa pues listo listo titular divina pastora en el domo en el domo por un milagro por un milagro hará el milagro bueno por aquí está el título hará el milagro la divina pastora sobre el deportivo lana entonces pasaría a ser Jorge Hernández José Gregorio Hernández tiene el apellido de José Gregorio Hernández entonces sería José Jorge y la J de José Hernández bueno ahí está el médico del deporte ahí tienen eso esperemos a ver saludos saludos de igual manera sí siento que tiene que tener la bendición del gobernador del estado larga sin duda alguna es que por eso le digo es que todo pasa porque Khalil Yusef almuerce se ilumine me voy a ver que si me si eso no pasa chau chau eran entonces las palabras de nuestro director general de la corporación Somos Media el licenciado José Israel González con un interesante punto de vista concuerdo muchísimo con como él inició la llamada telefónica no necesariamente hay que ser del mundo del fútbol para tener un panorama claro a veces uno se encierra en el deporte que a uno lo apasiona y a veces suceden muchas cosas a lo externo que por estar tan de cerca no lo ves Daniel hay gente que tiene el amor de su vida enfrente pero lo tiene tan de cerca que no lo ve a veces hay que retirarse un poco para poder tener una mejor visualización la pausa la última corta y regresamos con más de este su programa noticias barquicimiento regresamos a la parte final de noticias barquicimiento y decir el deportivo lara no no noticias barquicimiento uno se apasiona tanto con el tema del deporte que tenemos dos días hablando solo de deporte y uno dice bueno y los otros problemas siguen estando allí el salario la economía el mercado las cloacas la basura en las calles y entonces a la pregunta y me dice no es que la gente no le interesa el deportivo volara me lo acaba de preguntar y yo digo como no le va a interesar si mira todo lo que el deporte hace en la sociedad si es que hay que verlo un poco más allá de lo que significa el deporte como tal es tal cual como siempre lo ha dicho el licenciado José Israel González el fútbol el deporte va siempre un poco más allá de la pelota rodando y de quien hace más goles y quien defiende más aquí se mueve mucho la política tú y yo cuantas veces lo hemos hablado para que alguien hoy se codee con los máximos políticos del país donde tiene que estar en el fútbol venezolano en el fútbol venezolano donde tiene que estar hoy un empresario que en realidad quiera sentir el poder gubernamental en el fútbol en el básquet no está hay niveles medios hay niveles medios y en el béisbol las familias la familia europea la familia no sé qué lo otro tal en el fútbol venezolano está como dueño un gobernador de estado Rafael Lacaba están accionistas el dueño de JHS una empresa espectacular millonaria de alimentos están accionistas y dueños de traqui y así como así está Fidel Madroñero con Rayo Zuliano y así por así yo ser presidente está Jorge Jiménez bueno estaba yo siendo presidente hemos visto a la vicepresidenta muy de lleno con el fútbol el ministro la vicepresidenta en Qatar el ministro el Aysami en fin allí es donde hoy en día se está moviendo las esferas del poder todas las esferas del poder tenemos en la línea telefónica dos minutos Edgardo lamentablemente ya se nos acaba el tiempo en este programa pero nos quedan dos minutos muy importante conocer también lo que hoy en día cree y siente una persona como Edgardo que siempre ha estado allí que siempre ha sentido los colores y que nos hemos visto desde Guaros de Lara buenos días Edgardo buenos días Daniel saludo de verdad que ya entre Daniel y yo bueno ya hemos pasado por esto también correcto Daniel este algo que me causa como como estupor digámoslo así aparte de toda la situación del deportivo Lara son es la el hueco que puede caer la gente informativo con respecto a lo que decía el licenciado Israel ahorita hay que conocer muy bien las cuestiones para emitir unas opiniones tan fuertes mira lo que ustedes están tratando de mediar es la situación que quiso decir Raúl Álvarez el gobernador del estado no va a tener nada que ver económicamente digámoslo así ¿qué va a pasar? la federación está atada de mano porque ya tiene sus estatutos entonces el gobernador va a decir el señor Cali usted no puede ok ¿cuánto tiene el equipo? mira federación yo soy el 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 que te va a decir que ya Cali no es parte del equipo tengo ya sea Jorge Hernández ya sea Juan Pérez ya sea estos son los inversionistas que quieren vamos a hacer una auditoría no me quites el equipo obvio está la palabra del gobernador de la gente del INDEL de la gente de X y Z de uno de quien estamos sacando confusiones a priori y la federación al tomar esa palabra ¿verdad? de ya no ver esta persona este personaje que no ha dado que tiene ocho meses nueve meses de deuda entonces se sientan las partes ¿cuánta es la deuda? un millón dos millones tres millones X y Z toma yo voy a hacerme que hago la deuda el equipo pasa a servir como lo dijo el INDEL el Deportivo Lara no tiene un precio como tal el Deportivo Lara vale lo que vale su deuda claro entonces se soluciona la cuestión por algo te voy a decir algo para que la gente la gente que me está escuchando la federación ¿verdad? en el caso de Lala Fútbol Club en el caso del Zulia en el caso del Tulliano ella se pronunció el flyer que salió ayer es de la Liga Fútbol no es de la federación o sea la federación se ha pronunciado sobre el caso del Deportivo Lara es así es así entonces ese es el hilo de esperanza llamémoslo así que tenemos todos los que hacemos vida dentro de Fútbol Larense y entonces las oportunidades están estamos salvables ¿está difícil? sí pero lo imposible entonces la colectividad vamos a nos quedarnos callados vamos a a mudarnos por redes sociales a que conocidos que se tengan vamos a hacernos eco que todavía tenemos esperanza y ojalá que al final del día volamos sea otro trago amargo del fútbol yo digo que son horas Hora sí yo creo que hoy es decisivo hoy deberíamos saber y conocer el destino del equipo si nos alargan la vida unas horas más unos días más o si en definitiva ya no vamos a tener nada que hacer puede ser que tengamos otro día más es así no para finiquitar sino para ya sea la junta nueva el dueño nuevo x y z pero la decisión clave que el deportivo la participe en la liga de este año se toma hoy es así bueno vamos a estar muy pendientes y esperamos que en los próximos días si podamos hablar y conversar un poco más acerca de todo lo que está sucediendo una pregunta una sola pregunta Edgardo por razones de la vida yo me niego a creer que el deportivo Lara desaparecería no lo quisiera así nadie lo quiere así pero ¿qué pasaría si jugáramos en segunda división el fanático al menos se sentiría consolado ustedes como barra huracán rojinegro hermano mira te voy a hablar del término de fanaticada en general la fanaticada en general a lo mejor no va a entender muy bien lo que es primera lo que es x y z verdad la hinchada o sea el huracán rojinegro como tal o el verdadero hincha así sea en quinta división va a ir al estadio es así te lo digo por mi parte al equipo deportivo Lara llámese AC club deportivo deportivo Lara sea que lleve los colores el escudo así sea en quinta división Edgardo Freyte va a estar en el estadio bueno muchísimas gracias era Edgardo Freyte ya no nos queda más tiempo justamente leía un mensaje que decía lo propio es que no significa es la segunda la tercera o cual división no me importa la categoría dice Ariadni Terán es todo lo que representa para un estado es un sentimiento que muchos no comprenden decía Ariadni Terán en su cuenta Twitter y si nos vamos al punto de vista espiritual si desaparece el deportivo Lara también desaparecería la divina pastora del escudo del fútbol larense el derecho constitucional administrativo y civil resuelve lo del deportivo Lara nos dice un abogado que lo resuelva quien sea no importa de qué color sea el gato con tal que se come ese ratón así es y que todavía podamos decir nosotros que hay deportivo Lara para rato difícil programa difícil horas la que vive el fútbol larense las que vive el fútbol de acá de nuestra entidad pero esperamos que aún con ese rayito de esperanza podamos solucionar los inconvenientes será hasta mañana cuando de nuevo estaremos con todos ustedes gracias por estar allí gracias por comunicarse con nosotros gracias por mantenerse más allá de que no estamos hablando del agua del aseo de todos los problemas que hay en sus comunidades como lo dijo Elisaúl estaban allí con nosotros estaban allí interactuando en este problema que hoy en día está viviendo el deporte en nuestro estado Lara será hasta mañana cuando estemos nuevamente con ustedes Dios mediante desde bien temprano